Este domingo 28 de febrero a las 19 horas por Telemar Canal 23 y 43. Vea la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quirinde, Provincia de Esmeraldas. Correspondiente al periodo 2015. Rendición de cuentas a los mandantes. Domingo 28 de febrero a las 19 horas. Por Telemar Televisión.